El gobernador Mauricio Vila Dozal visitó en Tuncás al joven emprendedor Johnny de Jesús Parraco, quien junto con su padre Alberto Parrachan y su hermano José Alberto producen abejas reinas de la variedad que compran los apicultores de la zona. Desde los 16 años, Johnny tiene interés por conocer diferentes formas de usar a las abejas para curar la salud de las personas, contar con un proceso innovador, moderno y eficiente para convertirse en uno de los mejores apicultores del estado. Yo me decidí a ver qué, a innovar, a ver cómo nos va a funcionar y de ahí me dedicaba a la producción de abejas reinas, porque la abeja reina es la que hace todo, si no tenemos reina no vamos a tener miel, la reina es la que produce sus hijos y de ahí viene la miel y por eso me decidí a producir las abejas reinas, empecé a los 16 años con un pequeño criadero de 20 núcleos y de ahí fui avanzando. Tras conocer el proceso que el joven realiza para crear sus propios núcleos para la producción de los insectos, el gobernador ofreció apoyarlo con la entrega de maquinaria y herramientas para que tenga su propio taller de cajas para colmenas, que el gobierno del estado comprará con el programa Apoyo para la Adquisición de Equipo Apícola. Vila Dosal también invitó a Johnny a hacerse cargo del nuevo Centro de Acopio de Abejas Reina que la Secretaría de Desarrollo Rural instalará en la zona. Además, como solo concluyó sus estudios de bachillerato donde aprendió el mantenimiento de equipo de cómputo, se apoyará para que ingrese a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Yucatán y siga preparándose para crear nuevas formas de usar las propiedades de la miel y las abejas. Johnny manifestó su interés por investigar más de la apitoxina, conocida como el veneno secretado por las abejas obreras de varias especies, que es utilizado con fines medicinales para curar diversas dolencias. Debido a que hace años padece asma, también investigó un método para respirar el oxígeno de las abejas. Cuenta con 50 reinas y 30 colmenas donde produce miel, polen, jalea real y propóleo. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.